En primer lugar, quiero desear a todos y todas las hondarritarras que pasen un gran día, en este gran día de la fiesta de hondarrivi, basado en el respeto y el cuidado mutuos. Este año, una vez más, Euskal Herria Bildu ha venido a estar al lado de la compañía Heizkibel. Creemos que en los últimos años se han dado pequeños pasos adelante y que el año pasado se le hizo un recibimiento oficial a la compañía y este año ha podido participar y disfrutar de otros lugares del pueblo en este día grande de la fiesta y creemos que es importante y en ese sentido queremos agradecer la labor que ha hecho el Ayuntamiento y la labor que ha hecho Euskal Herria Bildu tanto en el Ayuntamiento como en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Pero creemos que no nos podemos relajar, que tenemos que seguir dando pasos adelante porque el objetivo es que en Onda Rivía haya un alarde único, público e igualitario en el que todas y todos nos lo podamos y puedan pasarlo muy bien. Es que recasco.